Cremita de leche 200 gramos dice, crema de leche 2 ramas de cilantro, 2 dientes de ajo y 2 limones El pollo, bien, 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 bien Es para que sepa, bien, 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 bien Hagamos entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, ahora sí, mira, tengo 2 ajitos Vamos a colocar 2 ajos, si te gusta menos aj... ajuda, digamos Le echas solo, depende de vos A mí me gusta ajudo Ajudo, ya, agregamos nuestra crema de leche Muy bien, punto Es galleta para Luis Exactamente Ahí, tiki Lo que vamos a hacer básicamente es cortar nuestra crema Con el limón Aquí vamos a agregar un poco de sal Importante empezar ya con una base Ya después rectificar si te falta un poquito Un poquito de pimienta El ingrediente principal que es el cilantro que nos va a dar frescura, nos va a ayudar a cambiar todo porque estamos usando limón Y el cilantro El cilantro con el limón le va así La comida asiática se basa en Ajo, jengibre, limón Esos 3 sabores van muy bien Y el cilantro ayuda también bastante ¿A qué? A que entre los 3 y entre los 4 arman una armonía porque todos son acitronados ¡Chupate esa mandarina! ¡Ese limón, mandarina! ¿Qué les pasa? Oye, se dan cuerda entre ellos Es carnaval Y mi cuerpo lo sabe No le voy a cantar, ya le he dicho ya porque Hoy día estaba... ¿Me dijiste ya? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué le dije? Que ya no puedo estar más gordo me dijiste, no me acuerdo todavía Más bien el colaje no tenía, con la tour no tenía grasa, ¿no? Porque así no lo angolaba ya Escucha, te la dedico, te la dedico Te la dedico esa y tra... ¿Y cuáles? Tra, tra, tra Tra, tra Cualquier cosa Esas dos te la dedico desde el fondo de mi corazón Vamos a ver No, un rato, un rato No estoy de humor ahorita No, ahorita ¿Cómo fue? Ya, vení, vení, te viremos y abríjate Ya, 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 ya Miren, aquí tenemos Bastante filatrito, queremos color verde No queremos que... Y que tenga mucho sabor ¿Ya? Entonces Aquí vamos a mixear Si tienen licuadora, en la licuadora también va muy bien Ya Miren Lo primero que tienen que hacer es que se deshaga nuestro cilantro ¿Por qué? Ya, y va cambiando de colorcito la crema Exactamente, la idea es que cambie de color primero y de ahí la cortamos Porque una vez la cortas con el limón, inmediatamente se hace durita la consistencia que quieres Ok, entonces primero... Ya, mira, ya cambió, ya está media verdecita Ahora lo que hacemos es agregar nuestro limón ¿Todo? Ahí, no, vas midiendo Depende de cómo te gusta la consistencia Mira, mira cómo se va cortando Mira cómo la espuma ya salió Exactamente Ah, sí, muy bien Esa es la mezquina Ahora, quiero un poquito más Ya quiero que sea más firme Un poquito más Y aquí Esos tus poquitos me tienen media descolocada Y ahí se nos va cortando Y ya queda la salsa perfectamente hecha O sea que es suficiente con el limón para que quede más espesita Exactamente, lo que hace el limón es básicamente, como tiene mucha grasa la crema de leche Lo que hace es cortarla y la deja más consistente O sea, para la dieta chau No le queda mucho para la dieta chau Ok, me parece bien, hay que aclararlo Como dato nomás, como dato Ahí, mira la consistencia que queda Sí Tiki Lo agregamos aquí y ya está Fácil y sencillo Mira el colorcito, el saborcito y todo lo ven en el gel Uy, no saben cómo huele esto Y muy fácil Tiene limoncito, cilantro, ají Está espectacular